Hola amigos, ¿qué tal? El Colegio de Periodistas del Perú emitió un comunicado mostrando su rechazo hacia los personajes de la farándula que se autodenominan comunicadores y además pidió no otorgar pase laboral a quienes son parte del reality show, pues farándula no es comunicación. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. El Colegio de Periodistas del Perú envió un comunicado en el que denuncia el mal uso del término comunicador por parte de personajes de la farándula peruana, con el fin de obtener un pase laboral en medio del estado de emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus. El Colegio de Periodistas del Perú exhorta a la autoridad competente a no otorgar pase de circulación en la categoría comunicador a quienes en realidad pertenecen al llamado reality show, género televisivo de entretenimiento. Se lee en su pronunciamiento publicado en su cuenta de Facebook. A solo una semana del regreso de Esto es Guerra a la televisión, el comunicado del Colegio de Periodistas del Perú también haría referencia a las críticas que recibió el reality juvenil por su retorno en medio de la cuarentena. Al uso indebido del término se añade el agravante de que, en nuestro medio, ese tipo de espectáculos adolece de creatividad y de un nivel artístico aceptable, por lo cual recibe constantes expresiones de rechazo por parte de un buen sector de las audiencias. Añade. Asimismo, el Colegio de Periodistas aclara que el término comunicador se debe usar para aquellos que han obtenido el título universitario y que está apto para desempeñarse en las organizaciones privadas y públicas, así como en empresas, donde actúa como enlace entre la organización y sus públicos, prestando un servicio valioso a la sociedad. El organismo pidió que se retire dicho pase a las figuras televisivas, que solo son chicos reality en Esto es Guerra y no comunicadores de profesión. Si esto llega a suceder, los chicos no podrían circular y, por ende, el programa se quedaría sin la mayoría de sus estrellas. ¿Crees que esto podría ser el inicio del final de Esto es Guerra en todo lo que dure la pandemia? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.